Hey que pedo raza de youtube como estan? Sean todos bienvenidos a un video mas en este nuevo canal, bueno no un nuevo canal pero es el canal de su amigo y servidor Andres Geraldo, ok? Bueno como saben gente pues este anteriormente trajimos un video hace aproximadamente dos semanas un revisado acerca de este se podria decir que este programa que nos funciona para minar en dolares es decir que podemos sacar dolares dejando nuestra computadora encendida, ok? Yo creo que mucha gente se intereso por este tema y por lo tanto pues se intento registrar con mi enlace en este programa ok? Que va a pasar con ustedes y porque han visto muy muy poco de ganancia en lo que vendrian siendo sus minados, ok? Porque no simplemente es con ustedes sino que tambien es conmigo y es en toda la plataforma en general entonces lo que ha estado pasando con el programa gente ya he revisado varios videos, ya he podido sacar un poquito de mis conclusiones, yo en lo personal para no echarles mentiras no he mandado ningún ticket al soporte y por lo tanto pues obviamente ellos no me han confirmado que es lo que esta pasando en la plataforma, pero por lo que he escuchado podemos deducir que lo que esta pasando en la plataforma y la razon por la cual nosotros generamos tan pocos ingresos es dado a que han estado probando nuevas medidas para poder pues hacer que las personas ganen otros, pues que ganen un poquito mas de dinero, ok? De igual manera escuché por ahi o tambien mejor dicho me comentaron alguien que si se contacto con el soporte me comento de que este era un problema debido a que habia personas que estaban utilizando metodos que a la plataforma realmente no le convenian y por lo tanto este tipo de metodos me refiero a intentar sacar un poco de provecho mas a la plataforma de una manera se podria decir que ilegal dentro de los acuerdos de de servicio que ofrece la misma y pues por ende la pagina o la plataforma creadora de esta aplicación ha estado perdiendo una serie de ingresos y por lo tanto este por ser algo ilegal o por ser algo que no es correcto pues la plataforma ha decidido implementar medidas para que las personas no generen ingresos de igual manera no generen ingresos eh de la manera ilegal no que no que no hagan trampa por llamarlo de alguna manera entonces en los próximos días gente también escuché por ahí también leí por ahí de que iban a estar mejorando todo esto y que se iba a ver reflejada la ganancia real ok así que podemos deducir que por ende estamos en una serie de pruebas que está realizando la plataforma para sacar a todas aquellas personas que bueno realmente están haciendo un mal trabajo en esta plataforma o que llegaron a hacer un mal trabajo en esta plataforma ok porque si se dieron cuenta estaban eliminando a muchos usuarios que realizaban cuentas múltiples simplemente para sacar provecho de los 10 dólares que bueno ni los iban a poder retirar entonces este yo sigo minando todavía llevo aproximadamente llevo como tres semanas minando y llevo 32 dólares ok entonces en resumen he ganado aproximadamente unos 22 dólares he ganado unos 22 dólares en tres semanas entonces al inicio de que todo esto comenzara cuando era aproximadamente el 11 de del mes pasado el 11 de noviembre yo había empezado a dominar y generaba aproximadamente dos dólares por día ok ahora no genero ni podría decir que no genero genero muy apenas un dólar entonces por ello pues realmente me veo con la necesidad de comentarles a ustedes esto porque pues va a ser un problema que ya a lo mejor ya notaron anteriormente y que realmente resulta bastante molesto porque pues obviamente nosotros lo que queremos es generar ingresos y no gastar demasiada luz y gastar demasiado dinero en luz que lo que ganamos en esta plataforma porque realmente es como si estuviéramos perdiendo ok también la plataforma comentó por ahí de que íbamos a poder tener la oportunidad de ganar a través de otros medios ok entonces estos medios como pudieron ver como la gente que andó explorando por ahí ya se pudo dar cuenta estos medios son todas estas oportunidades de ganar dinero yo no personal apenas tengo este uno en procesamiento pero este estas alternativas para ganar dinero con la plataforma como las encuestas servicios de escritura y todo ese rollo este ya las van a empezar a habilitar dentro de poco y por lo tanto pues va a ser bastante beneficioso o benéfico perdón para las personas y así mismo vamos a estar teniendo más oportunidades de ganancia y posiblemente podemos recuperar lo que perdimos o lo que no ganamos en ese proceso de minado yo en lo personal espero que la plataforma se ponga las pilas que saquen aquellos tramposos que simplemente están buscando su beneficio y no un beneficio correcto un beneficio legal y esperemos por favor que pues nos puedan apoyar y que salga todo bien en la plataforma así que gente como ya mencioné durante el vídeo espero que todo este tipo de pruebas que está realizando la plataforma se mejoren durante poco yo en lo personal pues este si tengo un poquito de pendientes y todo ese rollo y si me he visto la necesidad de sacar este dinero pero bueno es cuestión simplemente de esperar y esperemos que la plataforma dure mucho tiempo más y así mismo nos permita generar más ingreso por favor gente no hagan trampa ya saben que en la descripción van a tener el enlace sin acortador para que se registren en esta página y así mismo empiecen a minar de igual manera lo voy a dejar el primer vídeo que subí donde comento todo esto lo que ganaba y todo ese rollo y así mismo ustedes se pueden registrar y aprender a usar la plataforma ok de igual manera gente antes de despedirme de este yo no he retirado nada todavía por eso mismo de que no junto los 50 dólares dado al problema que presentamos pero pueden retirar a través de este balance que lo están este por decirlo así la plataforma también lo ha estado recompensando en el balance en el balance extra de acá y por lo tanto pues este ha sido se puede decir que ha sido un beneficio o cae bastante bien porque pues si no podemos retirar este dinero por mientras que se suma acá por supuesto este podemos retirar este poquito que a lo mejor después nos hace efecto y después nos beneficia ok entonces raza pues esperemos que todo salga bien esperemos que la aplicación se mejore y esperemos también de igual manera que todo este tipo de pruebas las empiecen a recuperar ya saben de mi parte ha sido todo mi nombre es Andrés Geraldo les mando un saludo muy grande a todos ustedes una disculpa a las personas que han estado esperando vídeo aquí en mi canal pero ya próximamente en estos días vamos a estar trayendo más vídeos por algunas problemillas que surgieron durante todo el lapso durante estas dos semanas no podía subir vídeo pero ya estamos de nuevo aquí echándole ganas así que raza ya saben un saludos a todos ustedes hasta la próxima ahí nos vemos bye bye y